En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Ellos, hermanos, dicen los liturgistas que estamos ante una obra maestra de la liturgia con la selección de textos que nos presenta este sábado de la tercera semana de cuaresma. Todo mantiene una unidad en la cual nosotros nos vemos reflejados como los antiguos penitentes que, con pungidos de sus faltas, acudían para recibir el perdón y la penitencia. Y hoy nos presenta esta hermosa historia de la casta Susana, que es una historia emocionante de la inocencia y la virtud de esta noble mujer israelita, en un ambiente muy influenciado por el paganismo, por la mundanidad, los tiempos del exilio en Babilonia. Pero la fidelidad también a la ley del Señor, a la observancia de sus mandamientos. Y, por tanto, como medio de circunstancias y de situaciones tantas veces hostiles para la fe, el justo, el que es verdaderamente creyente, puede perseverar en fidelidad al Señor. Y también, en contraste, pero con la misma idea, el Evangelio que nos trae la mujer adúltera. De alguna manera, estos sábados de cuaresma, como lo usaba anterior con la parábola del hijo pródigo y hoy de la mujer adúltera, quieren poner el énfasis en la acción misericordiosa de Dios por medio de Jesucristo. Verdaderamente, en Jesús hemos descubierto, se nos ha desvelado el rostro de la misericordia y de la gracia divina. Y si bien en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Daniel a un niño, Dios imparte la justicia divina y salva al inocente, en el Evangelio aparece el manifiesto como el Señor quiere vencer la condena con su misericordia y su bondad. Jesucristo nuestro Señor es el Legislador Supremo, pero también es el Juez que un día le viene a juzgar a vivos y a muertos. Así lo confesamos en el símbolo de la fe en el credo. Y sin embargo, imploramos su perdón, su misericordia sobre nosotros. Pero este Evangelio también nos hace reflexionar sobre el juicio que nosotros podemos tener muchas veces sobre los demás. Porque, aparentemente, juzgamos hechos, obras, aquello que no es conforme a la ley del Señor, conforme a su voluntad, pero siempre tenemos una visión parcial. No sabemos toda la realidad que hay en la persona. Dios nuestro Señor sí lo sabe, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Saben nuestros más íntimos pensamientos e intenciones. Y, por tanto, en esta escena que nos presenta a esos hombres acusadores, que se llaman a esa mujer sorprendida en flagrante aduterio, y al mismo tiempo Jesús, que sigue escribiendo en tierra, como dicen los padres de la iglesia, reflexionando sobre este episodio, escribía los pecados de aquellos que estaban allí presentes. Y por eso, uno a uno, empezando por los más viejos, se fueron escabullendo. Realmente, esta frase de los señores, una de esas frases de oro del Evangelio, que podemos aplicarnos muchas veces en nuestra vida, el que esté libre de pecado, que tire la primera piel. Porque con facilidad nos ponemos a acusar y no somos capaces de ver en nosotros la vida, de ver en nosotros la propia iniquidad y miseria. Por eso, el Evangelio tiene siempre esta mirada de bondad del Señor, para hacernos partícipes, también a cada uno de nosotros, de su misma misericordia. El mismo Jesús nos ha enseñado a rezar así, en el Padre nuestro, a que perdonemos a nuestros deudores, así como esperamos que el Señor nos perdone a nosotros nuestras deudas. Por tanto, en la Cuaresma, que es siempre una oportunidad de revisión personal y también de implementar en nosotros esa necesidad de penitencia, de compunción del propio corazón, perdón, de querer cambiar el corazón de piedra, pero el corazón de carne, hemos de experimentar este perdón de Dios que nos haga también a nosotros ser perdonadores los unos de los otros, viviendo la misericordia que recibimos de Dios. También los padres ven, especialmente en la Epístola de la Casta Susana, una imagen de la Iglesia. La Iglesia, que tantas veces es acusada por aquellos que llenos de porzoña en el corazón, no buscan sino undanizarla, desprestigiarla, que gaya también en las redes del mundo. Y, sin embargo, Dios nuestro Señor ha preservado a su esposa. A pesar de que nosotros somos pecadores, quienes la formamos, sus tiempos, su cabeza, que es Jesucristo nuestro Señor, es el santo de los santos. Y por eso la Iglesia es santa e inmaculada. Nosotros, en medio de tantas circunstancias hostiles, como en nuestro mundo intenta oscurecerse la realidad de la Iglesia, de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, hemos de experimentar a la Iglesia como verdadera Madre y Maestra que nos garantiza y nos enseña el camino del fiel, el camino que va por medio de la justicia, pero también por medio de la misericordia y de la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.